Ustedes van a seguir al hueso también y estén en el bailando, pero no sé cómo. Vamos a probarte ahora. Vamos a probarte ahora. ¿Hacemos la prueba? ¿Con quién la pasaste mejor? No, no. Es profesional, es profesional. Después hacemos el amoroso. No voy a empezar con el pelado, con el poto. Después hacemos el amoroso. Vamos a lo profesional. ¿Con quién la pasaste mejor? ¿Con Agustín Neglia o con Horacio Cábor? Con Agustín Neglia, sí. Ah, sí, de una. De una. Sí, sí, no lo tengo que pensar. No se llevaban para el orto. Ah, bueno. A ver. Para el orto. No entendí bien, Ángel. Después me sentíla de a mí. Estás entrando en calor. ¿Estás bien? Empiezo a temblar. Empiezo a subir un calor. Te voy entrenando para la calle. Sí, sí, está muy bien. Contá todo, de verdad. Un día liberate. A ver. Es catástico. Vamos, porque después ya Ina se empieza a poner nerviosa. Habla y me dice yo. Porque cuenta la mitad de las cosas. No, no, porque a ver. No, no, cuente lo que quieras. Honestamente, no. A ver, yo a mí, digamos, me gusta ser respetuosa con la gente, con los compañeros de trabajo. O sea, para mí ante todo el respeto y creo que en realidad en los trabajos, es que para mí eso, o sea, para mí se trata de armar equipo, de trabajar en conjunto. Pero ¿cuál era el conflicto con Horacio? Podés tener diferencias, podés no pensar igual, podés estar de acuerdo. Pero ¿cuál era el conflicto que los llevaba a estar de no tan bien? O sea, si él tuvo un conflicto conmigo, digamos, concretamente no lo sé, porque nunca se habló tampoco de eso. Sí quedó evidente, me parece, al aire. Hubo un momento raro ahí de que no estuvo bueno. El día del cumpleaños. ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Por qué no le contestaste? Es que no, en realidad yo lo que quise fue como, yo tenía un punto de vista y él tenía otro, insistía en una cuestión. ¿Te sentías maltratada por él? No, 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 no sé si maltrato, siento que... ¿Destratada? ¿Cómo? ¿Destratada? No, quizás, o no, faltó tiempo de... Relojeaste con la mirada cuando te dije maltrato y empezaste a buscar una palabra, a ver cómo... ¿Cómo que no, no quiero matar a nadie ni venir a... A ver, el rumor es que dicen que él trata mejor a los hombres que a las mujeres, en varios de los programas. O sea, también pasó en la jaula de la moda con sus compañeros. Ah, como que ya tiene un tema previo. Bueno, pero para decir ese rumor, no dejes a alguien como maltratador, contá algo específico. No, por eso te pregunto, el rumor que se dice eso, ¿vos te pasó esto? En cuanto al rumor que yo tengo. Claro, mirá, no quiero hablar de él puntual como persona ni como... Hablá de él con vos. Si no, hablamos de Del Potro. Decidí, Cava o Del Potro, ¿de qué querés hablar? O sea, ¿quiere que mate a alguien? No, que me digan la verdad. Señor Pelado López. No, no, trobo eso. No, siempre se puede volver. Quizá lo que le podía pasar, digo, estoy pensando para ayudarla también. No, pero para, dejenla contestar, no la ayuden, chica. ¿Ustedes para quién trabajan? No, eso sé, pero... Para América, ¿no? Porque entiendo que la palabra maltrato es muy fuerte. Pero bueno, tal vez te sentías ninguniada Voy a revisar como pregunto No, pero por ahí era subestimarla me parece Perdón, quizás puede ser la palabra Ahí me gusta esa palabra, es más sutil Ustedes me parecen que me están subestimando a mí Si yo pregunto por maltrato Es porque por algo lo pregunto Porque vos sentís que me maltrató A la protagonista le pregunto A Sofía Jujuy Jiménez ¿Nunca te sentiste maltratada por Kavak? No, maltratada Es muy fuerte la palabra, repito O sea, me gusta O yo lo entendí a mi pase Por ese programa, como un gran desafío De mucho aprendizaje, de verdad Donde sentí que tuve como que plantarme Y ponerme firme frente a una persona con mucha personalidad También quizás Pero hay personas con mucha personalidad O cambiantes Que no te destratan, maltratan O te ningunean Sí, también, es verdad Te estás haciendo la tonta Y no sos tonta No, no me quiero hacer la tonta Quiero de verdad ser respetuosa Pero si no fueron respetuosa con vos ¿Por qué no podés contar lo que te pasó? Porque en realidad es un tema que ya pasó ¿Para volverías a trabajar con Horacio Kavak? Si puedo elegir, preferiría no Claramente no Sí, no, no, no Pero pasaba detrás de cámara Algo peor de lo que se veía al aire Hubieron situaciones que no estuvieron buenas Sí, la verdad que no la pasé bien En ciertos momentos Pero yo trataba de volver a mí De conectar con el resto del equipo De ver Y de hacer un programa ¿Te fuiste llorando? ¿Te fuiste llorando muchas veces? Sí Era un programa, era un reemplazo Donde encima después se extendió un mes más Pero no me contestaste ¿Te fuiste llorando muchas veces? Vamos, Quillarina Yo sé todo Si querés lo cuento yo Pero no hay problema ¿Te fuiste llorando? ¿Te fuiste llorando que lo cuentes? Sí, es que no, no quiero No quiero Tampoco Decir cosas Ni meterme con alguien Que tiene muchos años en el medio también ¿Le tenés miedo? ¿Tenés miedo que haya alguna represaria? Porque hablando no recientaba Simplemente prefiero no hablar Para mí Es como Yo tuve una oportunidad laboral Traté de asumirlo Con toda la responsabilidad del mundo Estudiaba todas las noches Iba ahí, me paraba O sea, y traté de darlo todo Me tocó trabajar con un compañero difícil Era la primera vez que sí Quizás no iba feliz En todo el trabajo Que nunca se había pasado ¿Es la primera vez que te tocaba trabajar con un compañero difícil? Compañero, 100% compañero, sí, claro ¿A 100% compañero? Porque aquí de aquí de alto Yo sé de quién estás hablando ¿Eh? Yo sé en quién estás pensando vos ¿En quién estás pensando? No sé ¿Estás pensando en lo mismo que yo ahora? La invitada sos vos Cuando yo vaya a tu programa Me preguntaste si te conté No, no, no Como la verdad que siempre yo fui como muy de Disfrutar las cosas que hago O sea, fue el peor trabajo que te tocó El trabajo, o sea, ya sea Hacer una campaña de fotos Ir a un evento Una conducción Hacer un programa de conducción Siempre le ponía la mejor energía Y acá me pasaba que era como que trataba Y no podía del todo Pero entonces Y no me gusta echarle la culpa tampoco a nadie Y hacerme cargo quizás De mi De bueno, de mi falta de experiencia Para plantarse y acomodarse Pero a veces no tiene que ver con la falta de experiencia Porque en algún momento Horacio Cava fue modelo No fue conductor Y también tenía falta de experiencia Me refiero a que me parece que tiene que ver con Cómo vos podés llevarte con los compañeros Yo trabajé con Horacio muchos años Yo por suerte me llevé muy bien Pero sí es verdad que Horacio Tiene mejor vínculo a la hora de laburar Se lleva mejor Y digamos Y tiene un ida y vuelta Mejor Si se quiere Por poner No sé Con los chavones Con los hombres Que con las mujeres Pero por machismo No lo sé No tengo ni idea Pero en su ida y vuelta Tiene más onda Con Beto Cacela Igual por ahí no es con las mujeres en sí Sino con algunas mujeres Con las que le toca trabajar Quizás no pegaba onda con ellas Si no, mira Vamos a ver cómo se llevaban Kavak y Jujuy Nadie está exento El tema es ¿Por qué no respetó el aislamiento? Me parece que el tema No es por qué no respetó Es No lo respetó Bueno, se equivocó Bueno, ahora ¿Cómo se hace? Y no por eso Matarla ¿Entendés? Sofí Nadie la está matando Acá hay una cuestión de ¿Por qué no lo respetó? Porque yo creo que ella dijo Consideró que tenía el test negativo Y con eso se relajó Bueno, gente No hay que relajarse claramente ¿Estás hablando por Pampita vos? No, no, no Pero me pongo en su lugar Imagino que consideró su test negativo Y se relajó Como lo hacen muchas personas Me parece Entonces estas situaciones Hay que utilizar Para congentizar Yo tengo la sensación Que vos estás defendiendo Lo que te pasó a vos también ¿Cómo? Cuando fui a Pinamar Que te criticaron Que esto que lo otro Tengo la sensación De que vos estás defendiendo Esa situación No, no, no Hiciste el test Pensaste que estaba todo bien No, porque con ese interés Vos también tampoco Tendrías que haber venido acá O sea, porque también Estuviste en Pinamar No, no estoy defendiendo eso Pero yo no estuve Con un grupo de 30 personas Ahora vamos a hablar No fueron 30 personas Tampoco igual, eh Pero bueno Vamos, vamos de nuevo Ay, no, no, no Chicos, no saben Lo que temblé ese día O sea, de verdad Y estaban todos mis compañeros Como son Horrible Vos defendías a Pampita Y él estaba en contra De lo que había pasado Con Pampita Claro, o sea A mí me parece Ni siquiera era como Que es un debate De televisión Exactamente Como Por qué matarla Usemos esto como Concientización Como Che, bueno Se equivocó Hay un montón de personas Que se equivocan Que no se sabe bien Como era Y él insistía Insistía Como en un modo De ver la situación Hasta que te dio la espalda Y quedaste ahí pagando Claro, y me dejaba hablando sola Y o sea Como que quiso acusarme Digamos en ese momento Y encima Y lo hizo al aire O sea, evidentemente Él no me bancaba O no sé Porque la verdad que Yo no me enganchaba ¿Sentías eso? ¿Sentías eso Que no te bancaba? Y Sentía que quizás Mi presencia Le podía molestar Sí, porque capaz Él tenía una idea O un concepto Y la verdad que yo Ese laburo no se lo pedí O sea, a mí me llamaron La gente del canal Che, Sophie En plazo Guillandino se iba Un par de veces Te fuiste llorando Eh, sí Sí, la verdad Que tampoco voy a mentir Ese día Te fuiste llorando Ese día No, no, no Pero qué te pasó En el momento En la cabeza Cuando viste que Él te daba la espalda Pero una señal De absoluto desprecio Porque con el corporal Me quedé como dura Y digo ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué se hace? No sabía De verdad que no sabía Porque decía ¿Qué necesidades? O sea, somos compañeros En la cabeza es tipo Estamos haciendo el mismo O sea, porque podés Repito Pensar distinto Y estar en desacuerdo ¿Sabés lo loco Que de esto Lo que me llama más la atención? No es el debate O que él piense de una manera Y que vos piense de otra Hasta que haya pasado Lo que pasó Porque tal vez Él no estaba de acuerdo Bueno, le parecía Que lo que estabas diciendo Era una locura Que cómo ibas a decir Algo hacia el aire Ponele Pero termina el programa O se van al corte O vuelve Y ahí después Se puede dar una charla Entre compañeros Che, mirá Opino esto Porque digo Eso es lo que me parece Que está mal Que cuando eso termina Queda ahí Queda como en una situación Donde vos te vas a llorar Él se va a la casa Se sube al auto Y se fue a Pilar Y vos quedás como Y al otro día Tenés que ir a laburar otra vez Como si nada Eso es lo que me llama la atención Que no puede existir un diálogo Más allá de lo que pasa en el aire Y eso fue la última semana De enero encima Que, o sea Porque el reemplazo Era por enero Febrero ya volví a Ille Y fue como Trabajar con alguien Tan hermético No, y a mí lo que me llamó Lo que me trae El lunes Se mató de risa Todo culpa de Andino ¿Cómo? Todo culpa de Andino Hoy es el día de Andino Estamos con el homenaje De Andino Te mandamos un beso a Guillermo Que es re buen compañero